El próximo martes 18 de agosto a la una de la tarde en el programa Somos tu Comunidad estaré entrevistando a Rubén Darío Hoyos Alegría, quien nos estará hablando del poder de la fe en tiempos de crisis. Qué importante que en un tiempo tan difícil como este sepamos cómo manejar estas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida a través de la fe. Rubén Darío Hoyos Alegría nos estará hablando de crisis financieras, crisis en el matrimonio, crisis de salud, crisis con los hijos, crisis en el COVID. Cómo superar este tiempo por medio de la fe el próximo martes a la una de la tarde.